¡Suscríbete! Bueno, pues sí Ya terminé de hablar con mi madre Este, iba a decir Creo que ahora son las 2 y 1 ¡Ay! Y tengo tantas cosas que hacer Que me hice Bueno, lo primero que empecé Fue lavándome el pelo Que les voy a enseñar Que tengo aplicado en el pelo Esta mascarilla ¡Wow! Me veo bien blanca Pero porque ¡Ven! ¡Qué súper buena pared! Ni sé para qué sino Pero desde chiquita Siempre me ha dicho Como que ponte hoy Dice Vigoriza y fortifica el cabello Estresado Proveniendo el daño Cuando se encuentra más vulnerable Esta mascarilla De acondicionamiento profundo Transmueve el cabello Recomienda químicamente ¡Wow! Aprovechando que les voy a enseñar Tú sabes Para decir fluencia Lo vi Que Que como que Es importante que los Shampoo se disuelvan Yo no sabía eso Pero ajá No sé Pero a mí me gusta He comprado como Veinte veces Sin mentir Esta mascarilla Fue la que me apliqué Que es de Vivicena Vivicena Esta es una mascarilla De dominicano O sea República Dominicana Este Es de Bicamonato Vinagre Y fécula Y maea Así que tú sabes Lo verdadero de ingredientes Esto es Hacho Esto te ayuda un montón Esto tú te lo estrellas Con el shampoo Y te quitas Toda la capa Y no te Y que supuestamente Estimula A que el A que el cuero cabelludo Crezca A depilar Con cera Voy a ver Yo voy a depilar Y pues sí Ay me vi Me vi Los peores lugares Me chisteo Mami Ya somos un humor Estúpido Bueno mi gente No he limpiado Pero Ay Intenté sacarme Los pelos de los sobacos Con la cera Que está por aquí Ay Dios mío Aquí yo guardo Ahí está mi Aquí yo guardo En esta caja de color Reciclan Reciclan Este La cera El polvo Esto que quita El Que se quita El acero Un aceitito Los papelitos Y los de estos Ya Mismo Es una repetición Del juego de pelotas Ya mismo Me dijeron Que a las 10 Ay que la madre A las 10 y 40 Empieza El juego de pelotas También Me estoy pasando El blower Porque no sé Si vaya a salir Yo Este Killing me Softly Vamos a ver Qué pasa Transcurriendo El día Hey Ya me he terminado El paso del El gober Tengo la raíz Crítica Pero es porque Me tengo que Dar el terremiento Importante ponerte Tu protector De calor Este es de She La continua mañana Así que Lo veo mañana Go west to tomorrow Qué pasó Que lo puedo estar Al TV Que lo conozco El diablo Yo no sé Si me estoy Televisa Y funciona Pero Vamos Te lo voy a Tutorial Cómo hacerte Las zonas Con Jode Que de She Freycita Muy bien Usando Bien Saludos Hoy es día De las Madres Y mi mamita Me anda Ya lo vi Porque esto se ve Tan oscuro Wow Déjame ver Ay pero qué malo Que para ella No iba a hacer Ella está cansada Ella está cansada Porque va a ser igual Ella se queda Ella está cansada Ella está cansada Ay no Ay no Ay no Patricia Ella está cansada Te va a venir Aquí Esperate que iba a caer Espera Pero Quien Fira A A A Liste 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 ¿Liste Liste Así No, espérate, ya lo está todo, lo me queda bonito Corta Gracias a tú, gracias a mí Tú eres padre Así que te amo Ven, vamos, una foto Yo estoy sin el festival y estoy grabando Saludos mi gente Yo tengo que ponerle el micro para esta cámara, vengo ahora No, 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 no no estoy aquí cerrando la ventana porque como pueden ver está lloviendo como pueden escuchar voy para casa de mi tía del crimen y dos recuerden que es para ti daily ahora en instagram me cupo y para ti y en las demás para ti en el link en la descripción les dejo todos los links de mis redes sociales este yo te son así que no 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 de no 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 me así esto va a llegar aquí hay 4 no 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 café no hay un mar donar aquí hay una de los chinos por allá abajo por selecto después de selecto está frente al caserío no está este este ya yo sé que están los de los dos son ah 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 y te lo vas a tener que tragar ah voy a fingir que estoy llorando porque mi hija me diga ella está riendo, mire ella está riendo ella está riendo es no funny no funny no te voy a publicar en youtube no te voy a publicar en youtube no te voy a publicar no te voy a publicar en mi vlog no te voy a publicar mi blog mía cuéntame algo por favor es tan divertido mira sebastián me dijo no importa suscríbete a mi canal por favor como es que se llama ahora con la victoria si esta volvido un vlog no mi vlog espera déjame darle a menos porque hay muchos gorillos si mirándolo cia mi cia mi mi ¡YES! ¡Estos! Ana, Ana, we have The Fat Snowman, ¿ok? This is from Elsa The Fat Snowman And they are so crazy No, 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 no Los de los amigos, hablan de inglés Hablan de inglés Mira, yo quiero Sí, tengo uno de tíger, tú eres mi mejor amigo. Y yo, te amo. Y yo, te amo. Y yo, te amo. Y yo, te amo. Te amo.